Bueno, llegamos a las leyes de la primera ley, esa es la que llamamos ley de ingresa. Inresa, un objeto tiende a permanecer en movimiento o en reposo a menos que algo le suceda. Ese algo es que se encuentre con una fuerza, whatever that means. Es decir, de aquí se hace patente el fenómeno llamado fuerza. Pero a diferencia de lo que en algunos otros ámbitos de la vida la gente puede interpretar como fuerza, va a mencionar como fuerza, está el hecho de que estas fuerzas deben ser medibles. Vamos a decir, medibles, verificables y reproducibles. Y si no se vale decir que hay una fuerza misteriosa, no. Debemos poder, a lo mejor no vemos la fuerza, pero las vivimos a través de su efecto. Su efecto, su efecto en la materia. Yo puedo suponer que hay una fuerza ejerciéndose sobre esa pelotita que puse yo ahí, porque algo le pasa, cambia su estado de reposo. Cambia su estado en el que estaba de reposo. O quizá, vamos a pensar en esta otra, esta que está aquí, está en movimiento. Y de repente cambia su movimiento a otro diferente, porque hubo algo por lo que se encontró, que se manifestó como fuerza. Digamos que en cada una de estas dos pelotas, si estén en reposo, o estén en movimiento, hay presentes fuerzas, dado que tienen efectos en el entorno. Tienen efectos unas sobre otras, y aparentemente, aparentemente en este caso depende de que estén en contacto. Digamos que si están en contacto, si no están en contacto, habrá efecto, pareciera que no. En esto que estamos llamando como fuerzas mecánicas, fuerza mecánica, el efecto se debe quizá a contacto. Hasta ahorita parece que así es. Por esto este gran campo de conocimiento es el que podemos llamar mecánica. Hasta ahorita habíamos dicho cómo se vuelven las cosas. Esto se llama cinemática. Cuando contestamos el por qué se mueven, entonces estamos hablando de dinámica. El por qué, la respuesta es porque hay fuerzas. Y este plumón parece que ya no va más. Ok. Entonces, las fuerzas se identifican por sus efectos. Efectos en el movimiento de la materia. Y entonces tenemos la segunda ley de la mecánica o de la dinámica, que sería la ley de, especialmente de las fuerzas. O de la fuerza mecánica, que sería aquella que, resumida, nos describe que las cosas, la materia cambia su estado de movimiento debido a la acción de fuerzas. Por cierto, esa acción tiene direccionalidad, tiene sentido. Pueden haber fuerzas pequeñas, cambia su estado de reposo o puede haber fuerzas más grandes. Esa meta pensé los oídos. Ok. ¿Cuál fue la diferencia entre el movimiento de la pelotita en la primera ocasión y el movimiento de la pelotita en la segunda ocasión? Pues la magnitud de la fuerza que actuó sobre ella, que fue, no es diferente la acción de una fuerza de una pelota provocada por una pelota de ping pong en movimiento con una masa de un grano aproximadamente a la masa de una pelota de béisbol que tiene una masa de 50 gramos aproximadamente. Quiere decir que esto es 50 veces más masivo, su M es 50 veces más grande que la de esta pelota. Por lo tanto, su efecto sobre la tercera pelota será diferente. ¿Cuál tendrá un mayor efecto? Pues inicialmente la de mayor masa. Quizá, quizá también debamos tener en cuenta el movimiento de esa masa que actúa sobre la otra. Digamos que si actúa así, fío en el movimiento, en esa, déjenme ver si sale, a ver si la doy, bueno, más o menos. ¿Correcto? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? El movimiento de la fuerza que actuó sobre la otra, sobre la masa de esta pelota. ¿Bien? Aunque la masa era pequeña, su aceleración o movimiento es grande, por lo tanto, la fuerza que ejerce esta pelota puede ser grande, porque depende, si de su masa que es pequeña, pero puede depender también de la aceleración que tenga. Entonces, mucho cuidado con las pelotas aquí, pongan alta velocidad. Más bien, alta aceleración. Entonces, tenemos que las fuerzas pueden cambiar las cosas, el movimiento de las cosas. Y las fuerzas ya lo hagamos también con los globos. Cuando una fuerza actual sobre un objeto en una dirección y sentido, pues, hay otra fuerza que actúa de manera equivalente, pero recíproca. ¿Bien? Esta pelota se movía hacia la derecha, esta otra se movía hacia la izquierda. Cuando se encuentran cada una moviéndose, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, más o menos de manera equivalente. Bueno, aquí ya se nos salió, la primera vez salió otra vez. Ahí está. ¿Bien? Pareciera que al tocarse la pelota que venía hacia la derecha hizo que la, que esa, que ese movimiento continuara no en ella, sino en la otra, hacia la derecha. y la que iba hacia la izquierda, parece que al tocarse, provocó que la otra pelota continuara hacia la derecha, mientras que esta se revisa. De hecho, cada una pelota golpea un objeto. no solamente la pelota golpea al objeto, sino que el objeto golpea a la pelota. Es decir, cuando hay una fuerza que actúa sobre una materia, sobre algo, esa materia también está actuando sobre esa cosa que llega a la fuerza que tendría que sea otra masa. Es decir, una masa con una aceleración hacia la masa 1 que va hacia allá, se encuentra con otra masa con aceleración que viene hacia acá, la masa 2, bien, actúan una sobre la otra. Si las masas son iguales, si las aceleraciones son iguales, si las fuerzas serían iguales, la fuerza 1, la fuerza 2, y actuarían de manera al reciclo opuesta. Y esa es la tercera ley. La acción de una fuerza sobre algo hace que ese algo leje la misma fuerza en sentido opuesto. Le decimos que esta es la ley de acción y reacción. Por eso cuando yo le pego al pizarrón, el pizarrón también me está pegando. La diferencia del pizarrón no le duele, creo yo. Bien. En una pelea de box típica cuando alguien le da un llave en la mandíbula a otro, al contrario, es como si el contrario le diera de mandibulazos en el puño al otro. No se fue limpio, se llevó un sangre. Sería la expresión de la tercera ley. Ahora, vemos entonces cuando una fuerza actúa sobre un objeto, le provoca un cambio de movimiento y ese cambiamiento hace que se desplace. Entonces, las fuerzas son capaces de producir son capaces de producir las fuerzas son capaces de producir cambios en la posición en dirección y sentido específico. O sea, si la golpeo para allá se va a ir hacia allá. Si la golpeo hacia el lado opuesto se va a ir hacia el lado opuesto. Oh, bien. Y eso es trabajo. El trabajo también es dirección. Antidirección y sentido. Y toda fuerza que es capaz de hacer trabajo es entonces como por ejemplo la fuerza gravitatoria puede hacer que las cosas graviten. Entonces, la fuerza gravitatoria es una energía gravitatoria. a esa energía gravitatoria gravitatoria cuando vemos que puede hacer que caiga la pelota le damos energía potencial gravitacional. de que qué tanta energía hay pues depende de la masa del objeto. Bien. De hecho, podríamos ver podríamos tratar de ver qué tanta energía potencial hay una pelota que está a esta altura sobre esta otra pelota. si se mueve si se empieza a acelerar entonces esta pelota pasará a una energía potencial debido a que al empezar a moverse empieza a acelerarse. Tiene una masa M se empieza a acelerar entonces hay una fuerza gravitacional. Digamos decimos que debemos medir siempre que tengamos con qué. Voy a dejar gravitar la pelota de ping pong de 50 cm sobre la pelota de hule que está sobre la caja. ¿Vieron el efecto? ¿Hubo algún efecto? Sí. cambio de posición la pelota de hule. Dice que la energía potencial dependería de la masa. ¿Qué pasa si usara una masa 50 veces mayor? ¿Cómo se da la energía potencial? La voy a dejar caer por cierto de la estándula. 3, 2, 1. Creo que fue evidente que el cambio en el estado de la derrota de hule fue mucho mayor que el provocado por la masa más pequeña. En las palabras de la energía potencial sí depende de la masa. masa grande energía potencial grande masa pequeña energía potencial pequeña ¿De qué otra cosa dependerá? Volvamos a la pelota de ping pong de masa de poco más de un grande la de caer de 50 centímetros ¿Qué sucederá si ahora la dejo caer de una altura de doble de un metro y para no poder ser esta ya la voy a un poco no ya la estamos vamos a poner una marca para no me me gust deteniendo la cinta métrica en la marca a un metro de altura es acá arriba sin entrar aquí se va a hacer que le pueda ayudar a la pelota para eso necesito entonces ver verificar la direccionalidad de la fuerza gravitatoria ahí está los albañiles hacen con una plomada yo lo hago con una yullada usan un plomo y le llaman plomada un plomo colgado de un cordero es una plomada que permite verificar la perpendicularidad respecto al horizonte eso siempre que esté en un cuerpo astronómico grandote si estoy en un cuerpo astronómico más pequeño le he dividido a la cuarta ley de la mecánica la ley de la mecánica celeste vamos a poner la quina para no olvidarla la cuarta ley ¿cuál es? la ley de la gravitación universal también estas cuatro leyes desarrolladas por Newton entonces esta nos dice que la gravitación la fuerza gravitacional o f el índice g depende de una constante g el producto de las masas y el inverso del cuadrado de la distancia ¿cuáles masas? las que interactúan la masa 1 y la masa 2 siendo tal vez la masa 1 la de la tierra en este caso y la masa 2 la del objeto que está interactuando con la tierra compuesta la pelota que impone bien si en lugar de estar en la tierra estuviera en la luna que tiene un cestro de la masa de la tierra como será la fuerza de atracción entre la luna y la pelota un cesto más débil si en lugar de estar en la luna estuviera en júpiter la masa de júpiter es mucho más grande quiere decir que la fuerza de atracción entre la pelota y júpiter es mucho más grande por supuesto esta pelota siente más la fuerza de la bueno hay una mayor fuerza más grande de atracción gravitatoria entre esta pelota y la luna que entre esta pelota y júpiter por muy grande que sea júpiter porque la luna está a 400.000 kilómetros de la pelota mientras que júpiter está como a 4 millones de kilómetros está en millones de kilómetros ¿cuántos años más o menos de distancia mencionaste una cantidad que es de longitud sí por eso de tan lejos están años aclaremos eso hagamos un pequeño paréntesis ahí está el paréntesis la razón más pequeña pero ¿qué es un año luz? muchas veces la gente dice ay es que tardan años luz no aunque usamos la palabra año que se refiere a tiempo año es una unidad de tiempo el año luz es una unidad de distancia o longitud y se refiere a la longitud o distancia que recorre un fotón o una partícula de las que van responsables de la luz moviéndose durante un año ¿qué tan lejos llega? a la velocidad de la luz estamos hablando de un fotón que se mueve a la velocidad de la luz la velocidad o rapidez de la luz la rapidez de la luz está mediante números redondos porque son 200 el no acuerdo cuánto el número redondos son 300 mil kilómetros pero estamos hablando de kilómetros en sentido estricto si usamos unidades internacionales deberíamos hablar de metros ¿cuántos metros son? si son 300 mil kilómetros un kilómetro son mil metros ¿qué es si te voy a poner otros tres cero para saber cuántos metros son ¿en cuánto tiempo? estamos hablando de rapidez entonces son metros cada segundo son 300 millones de metros en un segundo los que recorre un fotón de a ver 300 millones de kilómetros suena así como que difícil de entender porque en la vida cotidiana estamos más acostumbrados salvo a medir después de medirnos a nosotros cuando hablamos de movimiento de personas solemos usar los miles de metros es decir si los kilómetros por lo tanto voy a poner aquí que esto es igual a 300 mil kilómetros ¿cuántos son 300 mil kilómetros? la distancia de una muy fácilmente que muchos han recorrido entre México y Acapulco es de 400 kilómetros 400 kilómetros digamos que tres cuartas partes de la distancia de Acapulco son 300 kilómetros ¿sí? tres cuartas partes son 300 kilómetros todavía no llegamos a Acapulco nos faltan 100 kilómetros para llegar a Acapulco tenemos una idea de qué tan lejos estamos de la Ciudad de México si hablamos de esa distancia ellos son 300 kilómetros la circunferencia de la tierra la circunferencia de la tierra terrestre es de 40 mil kilómetros digamos digamos que es como si la distancia de Acapulco son 400 kilómetros la para llegar de Acapulco otra vez a Acapulco dando la vuelta a la tierra es la que va a la distancia 100 veces mayor serían 10 100 veces mayor o sea la tierra es 100 veces más larga circunferencia que la distancia de la tierra la distancia de la Ciudad de México para Acapulco quiere decir que si viajamos 100 veces a Acapulco igual en lugar de 100 veces a Acapulco mejor le vamos a la tierra pero más no tenemos una idea son 100 viajes bueno 200 viajes y de vuelta 100 viajes de ida sin llegar sin regresar no sé cómo lo puede hacer o transportadoras entonces 40.000 kilómetros ya tenemos una idea de cuánto es la circunferencia de la tierra la distancia de la tierra a la luna es de aproximadamente 400 mil kilómetros o sea 10 veces más que la circunferencia de la circunferencia para llegar uno tendría como darle 10 puertas a la tierra o digamos serían entonces este cuántos viajes sacapurco sacapurco y uno que no va ni a much mil como entonces la distancia de la tierra de la luna son 400 mil kilómetros que viene siendo 100 mil kilómetros más lejos que la distancia que recorre un montón quiere decir que si lanzamos una lucecita de aquí de la tierra a la luna cuánto va a tardar poco más de un segundo un segundo y un tercio aproximadamente 1.3 segundos si yo le tiro con un láser a la luna y le pego a los cristalitos que dejaron los astronautas se tarda segundo y segundo y un tercio 1.3 segundos en que tuvieras el reflejo de tu láser tardarías 2.6 segundos es interesante haber sido testigo de las misiones apólicas sobre todo la primera el apólo 11 el 20 de julio de 1969 tenía yo ocho años estaba en la sala de casa en zapaz mis hermanos yo viendo la tele blanco y negro aunque la tele era color lo veíamos en blanco y negro porque la transmisión era en blanco y negro la cámara que llevaban a la luna era una cámara en blanco y negro que se veía rarísimo porque tomaba las cámaras de vídeo funcionan igual que las toman fotos varias fotos en un segundo las cámaras de cine de cine cuando uno va al cine de cinematógrafo normal son 24 fotos en un segundo también es rapidez por cierto es rapidez la rapidez del cine son 24 fotos por segundo el video digital el actual que tienen las cámaras de los celulares el video la rapidez del video digital es de 30 fotos por segundo esto es lo para su primer examen la cámara del apolo la rapidez de la cámara de apolo 11 tenía una rapidez de 10 fotos por segundo o sea menos de la mitad de una cámara entonces se veían así como se veían como película muda si uno le ponía la velocidad más se veía más rápido entonces tenían que aletargar el video para que no se veía rato y aún así las imágenes se veían como fantasmas es tecnología de 1969 ¿dónde estaba en 1969? pues no era ni un espermato cito yo creo tal vez tal vez porque sus papás deben ser más o menos de mi generación un poco más un poco menos entonces iban espermato citos y yo bocitos andábamos en ellos en todos estaban en dos lugares al mismo tiempo la mitad de su gente estaba de un lado y la otra de otro lado de mano es interesante ver las cosas así ¿no? es una visión basada en ciencia bueno entonces finalmente cuando llegan a la luna estos dos Neil y Buzz no Buzz vega no son por la primera ley de Newton la primera ley de Newton dice que si yo tomo un trapo cualquiera puede ser esta abajo tomo un trapo lo muevo en cuanto yo dejo de mover la mano el trapo se sigue moviendo bueno finalmente la presión con el aire termina detendiendo el trapo si quito el aire si quito la masa la otra masa entonces el movimiento va a durar más por eso que la bandera se mueve más en la luna que en la tierra si tenían que clavarla el suelo donde estaban era bastante duro entonces tuvieron que mover alastas para clavarlo y cuando finalmente se dan cuenta que está firmemente clavada y no se va a caer imagínense el oso a nivel mundial desde 400.000 kilómetros la detienen finalmente y la bandera se sigue moviendo porque no había aire en la luna de hecho si hay una atmósfera pues extremadamente teme es como la atmósfera de la tierra más o menos a unos 100 kilómetros o sea casi despacio o sea hay una partícula aquí y otra partícula como a 10 metros allá y de hecho lo que más hay es polvo que está cae un meteorito pequeño pero la luna levanta polvo como cuando viene uno cambiando ahorita para acá y entonces también están ahí barriendo y se levanta el polvo pero hay más polvo que la luna entonces están ahí con la bandera y había que quedar bien con el pueblo norteamericano que les pagó el viaje de impuestos y con el representante que era el presidente en ese momento Richard Nixon entonces hablan por teléfono con Richard Nixon y es chistoso porque es una conversación un tanto pausada porque habla Richard Nixon y de aquí a que llega el mensaje lo escuchan ellos contestan y entonces escuchamos la respuesta dos y medio segundos después casi poco más de dos y medio segundos entonces es interesante darse cuenta de la magnitud de la distancia en vivo vamos a ver pueden ver ustedes está afortunadamente grabado todo en Las Vegas en la luna en YouTube está grabada la conversación entre la Casa Blanca y la Luna y se nota ese retraso a veces lo notamos también en transmisiones en la Tierra transmisiones por ejemplo de algún evento o alguien que está entrevistando del otro lado del mundo no se han fijado incluso en la televisión aquí local están hablando con alguien que está en Tijuana y aunque está relativamente menos lejos Tijuana está a 2500 kilómetros de la Ciudad de México también se ve el comentario está en la tele examen 3 y pregunta y el otro se queda así o sea termina la pregunta y el otro se queda así ¿qué está para contestar? se está esperando que le llegue la respuesta no, 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 la pregunta escucharla él emite la respuesta y hasta después vemos la respuesta que emitió el que estaba ¿por qué? las señales de televisión viajan a esta misma rapidez 300 millones de metros de 100 mil kilómetros por segundo ya estando estar a 2000 2500 kilómetros ya se nota un cierto retraso en la comunicación debido a la distancia entonces el año luz ahí estamos hablando entonces la distancia que recorre la luz en un segundo son de 100 mil kilómetros esto sería un segundo luz esto es un segundo luz la distancia que recorre en un minuto ¿cuánto es? es esto por 60 por 60 me va a dar 3 por 6 18 son 1 1 millón 800 mil kilómetros en un segundo en un minuto 1 millón 800 kilómetros ¿cuánto es 1 millón 800 mil kilómetros? como que es ¿de aquí a Marte? no no es muy poco la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros o sea es 100 veces más que esto de aquí al Sol de aquí al Sol un fotón que nos envía el Sol y no nos envía uno nos envía muchos tarda menos de 10 minutos alrededor de 8 minutos entonces esto sería un minuto luz un minuto un minuto luz un millón 800 mil kilómetros eso es un minuto en una hora hay que multiplicarlo por 60 ¿y esto cuánto es? son 6 por 8 48 digamos 4 6 por 1 6 y 4 son 10 le ponemos otro 0 y teníamos 1, 2, 3 4, 5, 6, 0 1, 2, 3 4, 5, 6, 0 son un una hora luz una hora luz son 1080 millones de kilómetros 1080 millones millones de kilómetros 1080 millones de kilómetros exacto ya ya sé ya no sé déjenme ver es que ahí se quita la unidad tengo aquí una aplicación que se llama messenger messenger no es de los mensajes no, no esa es otra aplicación que se llama mesa también la tengo aquí es una que tiene un logotipo azul para comunicarnos y me dan tareas también a través de ese messenger no, esta se llama este es otro messenger un messenger y otro messenger un messenger y otro messenger bueno ahorita no traigo el proyecto pero se los voy a poner luego este messenger es una nave espacial que enviaron los Estados Unidos la NASA a estudiar Mercurio está ahorita orbitando Mercurio y este año termina la misión este año o el próximo año porque es este año termina la misión si este no déjenme ver en por aquí ahí ya estaba viendo la imagen y luego luego no me acuerdo ni donde la vi este este año termina la misión messenger a Mercurio y va a terminar de una manera interesante van a estrellar la nave sobre Mercurio si aquí lo tengo una imagen no se las pongo en Facebook se llama eventos espaciales de 2015 Space Mevens 2015 y vamos a ver cuáles son los eventos espaciales de este año a principios de 2015 la nave Phil Phili Philire lo voy a decir en buen español porque el otro día escuché a alguien diciendo cometizo cometizo es que en 1969 alguien dijo el Apolo 11 se alunizó descendió en la luna se alunizó en la luna la nave Phil era una sonda que iba portada por una nave espacial autonomática robótica llamada Rosetta de la agencia espacial europea en colaboración con la NASA Phili o Philire era una sonda de descenso descendió sobre un cometa de nombre ruso de nombre ruso nunca me se dan los nombres rusos fuera de Yuri y Gagarin los demás me cuestan mucho trabajo bueno también Lenin aunque no me gusta su música Lenin si Lenin compuso música Lenin y McCartney esto es un chiste de Lenin ok esta Philire a principios de año descendió en el cometa ruso Shurimov Gheramisenko ay se me salió lo transmitió en uso portales fue un padrísimo el 20 de enero los Estados Unidos lanzaron un cohete bla 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 el 27 de enero se llevó a cabo una reunión el 31 de enero la nave SpaceX de Falcon en un cohete Falcon 9 lanzó lanzó una sonda para estudio del sol se llama Discover aunque así le llaman Discover el 11 de febrero la la agencia europea principalmente por parte de la agencia británica aprobaron una nave de descenso parecida a Transbord es pasiva pero más chiquita el 6 de marzo la nave Dawn o sea todavía no 6 de marzo aquí ya estamos 26 de febrero bueno el próximo día el próximo día 6 de marzo la sonda Dawn amanecer se acerca al asteroide Ceres Ceres es un asteroide que es esférico parece planeta pero es muy chiquito es un planeta nano pero se encuentra en el cinturón de asteroides en el primero en aquel otro hasta bueno es que ese se llama el cinturón de Kika donde vive otro planeta otro planeta nano es Plutón o Plutón en inglés entonces el 6 de marzo Dawn llega a Ceres el 20 de marzo va a haber una este posición una observación lunar que va a estar parecima luego les digo iguales el 27 de marzo empieza una edición de UNAM en la estación espacial internacional por parte de una estación norteamericana y un cosmonauta ruso son Scott Kelly de la NASA y Mikhail Kornieffko si me salió incluso de la agencia rusa en la estación espacial internacional en el mes de marzo no viene el día exacto pero va a terminar la misión mes ingles el mercurio ha estado estudiando ha estado estudiando mercurio por cerca de 10 años orbitándolo tenemos actualmente los mejores mapas que jamás se han obtenido de mercurio gracias a la messenger y es la aplicación que les digo que tengo aquí y está interesante esta aplicación porque viene aquí la noticia es el twitter de la nave y viene déjenme ver la misión en esta no viene el dato pesca y veo garga misión nave espacial posición aquí está la posición hasta cargando bueno aquí esta me da la posición de la aquí está tiempo de órbita 1453 órbitas me marca la longitud la latitud respecto a mercurio su altitud y su velocidad de 1 km por hora dice los valores son aproximados creo que debe terminar de cargar y aquí tiene está el mapa de mercurio se los voy a poner en internet correcto bien no se está tardando en cargar la información déjenme ver tengo aquí otra aplicación que se llama se llama a ver la tengo aquí o está en otra no sé que debo tiene Pluto Mission Pluto Mission Pluto Mission pero esa Pluto Mission la lleva a cabo una nave que se llama New Horizons este año llega este año llega este año llega New Horizons también de la NASA este va a Plutón me gusta llamarte Pluto digo la descubrió un norteamericano y el nombre que se lo puso le puso fue en inglés por cierto a los pocos a los pocos años un dibujante norteamericano es un personaje con ese niño o no wow wow si es un niño noticias dice 85 años después del descubrimiento de Pluto de Plutón la nave se acerca a este ¿cuándo salió? es lo que quiero ver viene aquí misión imágenes countdown fue aquí está ¿saben en qué distancia está a la distancia a Plutón o a Pluto de la que se encuentra se encuentra a 1.10 unidades astronómicas 1.10 1.1 unidades astronómicas ¿cuánto es una unidad astronómica? una unidad astronómica o una AU es igual a la distancia de la Tierra son 150 millones de kilómetros quiere decir que ahorita la nave New Horizons se encuentra a 155 165 millones de kilómetros de Pluto o Plutón le faltan 137 días para llegar con 20 horas 12 minutos y 20 18 segundos en este momento ¿correcto? viajando un auto a 55 días por hora a 89 kilómetros por hora tardaría unos 210 años está un poco lejos entonces a esa distancia se encuentra ahorita New Horizons de Plutón no de Pluto a poco más de 150 millones de kilómetros ¿a qué distancia está de la Tierra? según estaba aquí el dato no no está aquí el dato de la distancia de la Tierra a la nave de la Tierra a Polón pero bueno eso lo podemos encontrar en otras fuentes de información ok entonces como se dan cuenta las cantidades que estamos hablando son muy muy grandes ah ¿y cuánto tarda en llegar una un mensaje ah ya sé como decirles tenemos otra nave espacial que salió de la Tierra en 1977 si no me equivoco de hecho son dos las naves Voyager inicialmente fueron a estudiar Júpiter Saturno las dos Voyager y una de ellas se envió a otra a una cierta dirección en el sistema solar de sentido mientras que la otra también visitó Urano y Neptuno estas naves viajan alrededor de 40 y como 50 mil kilómetros por hora salieron en 1977 llegaban a Neptuno en 1986 1986 1986 y 86 ¿cuál tipo de combustible se utilizan para esas naves? Para lanzarla usaron petróleo y hidrógeno los motores son con hidrógeno como combustible oxígeno como concurente la energía suficiente debido a la tercera línea de Newton de empuje la fuerza de combustible en un lado en un sentido el cohete viaja en el sentido opuesto alcanzado en esta velocidad pero además al acercarse a Júpiter debido a esta fuerza gravitacional le dieron un jalón más a las naves y las aceleraron un poco más su velocidad realmente ha cambiado poco desde entonces de hecho la forma en la que se han enviado estas misiones New Horizons Don Rosetta la que va a messenger todas se han enviado ya el primer empujón es combustible puede ser petróleo o hidrógeno o los dos y el que sigan siendo empujones gravitacionales la India el año pasado lanzó una nave a Marte con un presupuesto bajísimo no tan chiquito ya lo ves si no está tan chiquito pero no tan grande como los 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 como hicieron para llegar a Marte con base en esto empujones gravitacionales bien bueno entonces la Voyager finalmente el año pasado en 2014 en 2014 salió en el sistema solar ya pasó más allá del turno e incluso que Plutón ya está más lejos de eso ¿qué tan lejos está? déjenme ver si puedo si puedo encontrarla porque la tengo en Twitter a ver si carga porque no está muy buena la señal pero ustedes pueden buscar en Twitter la nave Voyager y periódicamente dice estoy a tantas unidades luz de la tierra ¿ya se cuando salió el aquí está en el voyager una saboyaca dice en este momento hermano en este momento no puedo dejar mensaje nos deje el mensaje es que esta no es Voyager dos son dos así Voyager déjenme ponerle Voyager este dos apúrate apúrate esta para nada es como solía poner aquí la distancia de la que se encuentra pero viene el reporte en este tipo de días eso es un año luz la distancia que recorre la luz en un año de esto decíamos que es en un minuto ¿no? no un minuto una hora es una hora en un día esto por 24 ¿correcto? ¿cuántos son ya? 24 en unos redondos son 9 ceros son 24 millones de kilómetros en un día multipliquen eso por 365 entonces tendrán un año luz ya es aquí cerca según mis cálculos son 9.43 es 48 por 10 a la 13 metros por 10 a la 10 kilómetros podemos decir entonces sería aproximadamente 10 a la 10 kilómetros porque si son 10 a la 13 metros le quitamos mil 10 a la 10 kilómetros o sea ya es muy lejos esto la estrella más cercana a la tierra ¿cuál es? el sol el sol la estrella más cercana a la tierra es el sol correcto y está a 150 millones de kilómetros la segunda estrella más cercana a la tierra es un sistema doble alfa centavo alfa centavo alfa centavo alfa centavo en español está a 5 aproximadamente a 5 años luz de la tierra o sea está a 5 por 10 a la 10 kilómetros de distancia o sea si llegar a otro sistema planetario alrededor de las 10 pues a las provenidas son nada la película esa de interstellar es una muy buena fantasía pocas incertesiones si no ahí ya sale de lo posible al menos con la tecnología y hasta aún sabemos con las leyes de la física porque esto me acordaron me acordaron ese libro que estamos usando entonces decíamos yo quería llegar a trabajo energía potencial la energía potencial gravitacional nos falta aquí una cantidad y es una sangra pregunta de la luz acá estamos decíamos si quedó bien ¿verdad? todo por el yo-yo el año luz ya se fue además el año ok ahí está ahí está correcto voy a tratar de darle a la pelota de de 3 2 1 ay aquí el problema se tiene 3 2 1 oh es más péstame la pelota aquí ya probemos de aquí la mitad de la distancia 50 centímetros aquí se va a hacer más fácil ok vamos a ver si la dejo caer de el doble ahí estamos más alto quizá no se puede apreciar muy bien ahorita pero si yo lo dejo caer de una altura mayor el cambio en el sistema va a ser mayor eso me lleva entonces a suponer que esto depende también de la altura h a mayor altura mayor energía potencial mayor el cambio en donde se ve el efecto y depende también de por esto también estaba yo acudiendo a la luna y a marco y a júpiter porque lo que varía en ellos es la masa la masa que provoca esta fuerza gravitatoria que es la fuerza que está haciendo que las cosas finalmente caigan por ejemplo sobre un cuerpo celeste entonces también depende de la aceleración de la aceleración de gravedad la energía potencial de gravitación de la aceleración ¿bien? ¿y MG qué es? la fuerza la fuerza entonces la energía potencial podríamos representarla como F por H ¿bien? ¿y si va a haber un poco para? ahora por cierto por cierto M es la masa del objeto y G la aceleración de gravedad dijimos que a eso en la Tierra le llamamos peso y entonces podemos decir que es la P del peso por la H la energía potencial gravitacional depende del peso que es la masa por la aceleración de gravedad y la altura de la que se encuentra por eso hay que tener cuidado cuando alguien se cae no es lo mismo caer de un tropezón cuando uno va caminando a caer más arriba ¿qué unidades? metros cuadrados sobre segundo cuadrado ah unidades o es lo de menos cuando te hacen pero no cuestiones culturales digamos si la masa está en gramos la aceleración está en metros metros sobre segundo cuadrado s a la menos dos es otra forma de ponerlo así perdón este hay un detemorador ahí está esto entre s cuadrada por h que serían metros por lo tanto esto me queda metros cuadrados segundos a la menos dos o metros cuadrados entre segundos cuadrados entonces yo utilizo kilogramos ahora también yo sé que metro la masa por la aceleración es decir pero en kilogramos en kilogramos es decir en kilogramos sería kilogramos metros metros entre segundo cuadrado por metros vamos a ponerlo así correcto quedaría entonces estos son newtons vamos a ponerlo por acá igual a newtons por metro que es la unidad que normalmente se usa para emitir a potencia entonces lleno de patines de una rampa y llego hasta dos metros por ejemplo voy a saltar con tanta fuerza si me caigo depende de estos metros depende de esos metros sí porque el alto nada más es mi peso por lo ok entonces por eso es más rentable usar esta en la cabeza aunque la cabeza es muy buena aunque sí evitarás una fisura en el cráneo la fractura es mucho más difícil que se dé debido a la resistencia mecánica del hueso el hueso es muy duro es un solo bastante integrado pero el detalle es lo que va adentro de esto a veces pareciera que está igual que aquí aire y cuando ve uno que hay unas tiruetas que se traen aire en el cráneo pues solamente así se entiende que hagan algo que va a provocar que esto cause un efecto en la masa biológica tiene que ver un poco con lo que acabo de ver ahorita bien ya habíamos visto les mostré al final de la clase pasada la cuna de Newton que ahorita se me hizo camotes porque no la guardé bien pero lo que estamos viendo es que vimos que cuando interactúan dos objetos las fuerzas interactúan pero la forma en la que lo hacen es un poco diferente antes de llegar a ese activo terminar con esto la energía potencial la tenemos definida de esta manera las unidades son newtons por metros la energía cinética que sería la energía que se empieza a formar a producir cuando algo se mueve es depende de que esa cosa se esté moviendo entonces depende de la la energía cinética depende de el movimiento de la masa pero el movimiento en sentido cuadrado entre dos luego vemos el desarrollo de el porqué y ahorita este confirme bueno vamos a poner entre dos entre dos sí en otros libros en algunos textos lo ponen así un medio de m m cuadrada uno por m v cuadrada me da m v cuadrada entre dos entonces la verdad queda más sintético así entonces esa es la energía de movimiento o energía cinética recordamos que la cinética o la cinemática hay una pequeña diferencia entre cinética y cinemática y tiene que ver con algo que les voy a mencionar después pero podemos ahorita tomarlas casi como sinónimos la energía cinética es aquella capacidad de realizar trabajo de las fuerzas cuando el objeto está en movimiento a velocidad constante o en una velocidad instantánea quiere decir que si un objeto está acelerado su energía cinética va a ser cambiada si es de vamos 20 puntos vamos a a ver los objetos que caen cuando empieza a moverse pasa a una velocidad cero a una velocidad inicial n ¿cuál es la energía cinética antes de que empiece a moverse? si la velocidad es cero la energía cinética es cero tiene energía potencial que depende solamente del derecho de que esto tiene masa está bajo un campo gravitatorio y está a una altura respecto al centro de masa del campo gravitatorio de 450 en cuanto empieza a moverse ahora su velocidad ya no vale cero aquí tiene velocidad velocidad cero cuando la velocidad ¿qué pasa si la velocidad es cero? por eso deduzcamos aquí si b es igual a cero entonces m por cero al cuadrado entre dos es igual a cero metro ¿cuáles serían las unidades aquí por cierto? la energía cinética la masa vamos a manejar el mks el sistema internacional pasemos a a esta la esta sería por cierto cgs bien y en cgs nada más por recordar la fuerza se determina en dinas entonces la energía potencial en dinas sería con el cgs sea dinas por metro ¿si? en mks son newtons por metro en cgs son dinas por metro ¿eso es el dinamo metro? eso casalmente en realidad en el dinamo metro se ponen las unidades de newtons tendría que ser un newton no metro si se bueno ok entonces tenemos la energía cinética sería kilogramos velocidad metros entre segundo esto al cuadrado ¿qué es que sería lo mismo? déjame ver ah si siempre son juts j juts son kilogramos metros cuadrados segundos cuadrados ¿correcto? debido a que está la velocidad al cuadrado estos son juts finalmente cuando multiplicamos los metros los newtons por metro me va a dar metros cuadrados pasamos entonces a juts ¿bien? si un momento de la rampa de dos metros puede caer con tantos juts sobre el piso no vas a caer solito no sé si yo te acompaño lo que vemos entonces que la energía se transforma de energía potencial en juts a energía de movimiento en juts o newtons metros a newtons metros aquí la energía aquí se puede pasar allá es ya pasa ¿bien? ya pasa a mejor vida este por lo que ustedes observaban en sus experimentos con el casco que fue que dependiendo de la altura el globo podía romper el globo con agua podría romperse es decir las neuronas dependiendo de la altura si protege pero depende de la altura y depende de algo más que vamos a ver la próxima clase nada más déjenme terminar ahorita que me falta ver de aquí para ver si ya redondeamos esto si energía ok conservación de energía la energía se transforma de potencial a cinética no desacarece cambia de una forma a otra forma de energía de quietud de reposo pero que puede hacer algo a energía de movimiento y vamos a la próxima sesión a terminar de ver esa cómo es que esa energía se transforma y se pasa de un objeto a otro cuando están en movimiento uno en movimiento y otro en reposo y ese concepto es el momento y tendremos que esperar un momento para llegar a entender esto nos vemos en y nada Gracias.